de la Liga Dominicana de Béisbol acá en el Estadio Cibao todos los Juegos de las Águilas en su casa, el Estadio Cibao directamente en HD y en tiempo real a través de Luna TV Canal 53 así que no se los pierda todos los Juegos del Equipo Campeón y este es el Canal de los Campeones así que no lo olviden señores, todavía tenemos algunos instantes para compartir con todos ustedes sobre todo la disponibilidad de nuestras líneas telefónicas miren, la situación de actos de corrupción siguen complicando la imagen del actual gobierno del señor presidente don Luis Sabinader la ministra de la Juventud Luz del Alba Jiménez todavía es ministra de la Juventud ella está suspendida de su cargo debido a que enfrenta una investigación una investigación en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA que dirige el magistrado Wilson Camacho luego de denuncias del propio oígalo bien del propio consultor jurídico ex consultor jurídico de dicha institución del Ministerio de la Juventud a quien ella canceló hizo desvincular por las denuncias de corrupción que aparente y posiblemente vinculan con unos contratos ilegales, anormales al esposo de Luz del Alba Jiménez la todavía ministra de la Juventud suspendida de su cargo pues fíjense que hoy asistió a la dirección de ética e integridad gubernamental que dirige doña Milagros Ortiz Bosch es un suero un suero de miel de abejas de tan lento cualquier accionar de doña Milagros ha sido una verdadera decepción para el presidente Sabinader para su gobierno y para los dominicanos pero lo está haciendo por lo menos por la presión mediática y porque ya es aparentemente tan evidente lo que se dice a lo mejor ella es inocente a lo mejor su esposo es inocente pero esto tiene que llegar a la justicia como de hecho está llegando no sabemos si el caso de Cecilio Rodríguez el recién destituido esta misma mañana cerca del mediodía ex director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie del Ministerio de Educación de la República Dominicana también entonces será investigado tal y como nosotros comenzamos a exigir desde que conocimos las denuncias de irregularidades en la asignación de mega millonarios contratos a suplidores del desayuno y el almuerzo escolar esperemos que así sea pero entendemos que estamos comenzando a ver realmente señales de transparencia porque aunque poquito pero se está comenzando a destituir a suspender a desvincular pero también aunque sea por presión se está comenzando a investigar algo que no pasaba así que no podemos pretender que todo ocurra de un día para otro hay que dar tiempo a las investigaciones pero por lo menos se nos está escuchando se está escuchando el clamor de nuestro canal de nuestro programa de nuestra persona a nivel individual pero sobre todo se está comenzando a ver una intención de que el dinero del pueblo sea administrado de manera pulcra hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias eso sí les invito como de costumbre a permanecer en sintonía con nuestro canal este programa Dios Mediante se reemite pregrabado en diferido a las 6.30 de la tarde y también si Dios quiere retorna mañana con este servidor si Dios me premia con la vida y la salud a las 12.05 de la tarde dígame usted en Luna TV canal 53 el canal de los campeones águilas cibaeñas a través del cual usted ve todos los partidos desde el estadio cibao en tiempo real porque aquí el juego se ve y se oye mejor también si Dios quiere retorno a las 9 de la noche con la opinión de Carlos Benoit que Dios Mediante se reemite pregrabado en diferido a las 7.25 de cada mañana desde aquí como siempre mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Dígame, dígame, dígame usted Estoy en línea contigo Opine, dígame usted Dígame usted Dígame, dígame, dígame usted Croca en los Benoit que te pone el aire en Luna TV Dígame usted